Bienvenidos a los especiales de Diario Río Negro de la 47 edición de La Vuelta de la Manzana. La prueba más importante del rally en Argentina se vive y se siente con Río Negro Online. Una historia de la prueba más importante del rally argentino que se transformó en leyenda con el paso del tiempo. Allá por abril de 1967 la asociación volantes de General Roca y a través de 1500 kilómetros de recorrido disputó la primera vuelta de la manzana. La ganó Larry, un seudónimo al comando de un Peugeot 404. Más acá en el tiempo, 1973, la primera manzana para un piloto regional que transformó a esta prueba Horacio Jorge Santángelo. El gringo de Regina se anotó en la historia como el primer ganador regional de La Vuelta de la Manzana. O del reginense Horacio Jorge Santángelo, quien escribió páginas de oro para el automovilismo regional. Pero su mayor conquista fue aquella del 73 con su Fiat ganándole a los más jerarquizados pilotos de la época que venían con el apoyo de fábrica. Un gringo del valle les pegaba un soberano cachetazo y hacía festejar a todo Río Negro y Neuquén. Santángelo se sube de nuevo a un auto de carrera para festejar los 25 años de su sensacional triunfo en esta prueba manzanera. El primero que lograba un regional, nada menos. Es la manzana y está todo dicho.